El vaivén del mar inspira a quienes viven en sus orillas. Ese sonido leve y constante que refresca las ideas. En Margarita conseguimos a cinco creadores de mar. Una ericera que hace manjares. Una familia que hace muebles resistentes al viento y la sal. Un artista plástico que pinta picúas que se escapan de los anzuelos. Un gocho que hace jamones de pescado y un alfarero que canta. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. ¿Cuál es esta laguna? Esta laguna es Boca de Palo, nuestra playa amada de nuestro pueblo que Dios nos regaló. ¿Y por aquí siempre se consiguen erizos? Sí, lo que es la zona de Laguna Erraya, Mata Redonda y Chacachacares que está allá. ¿Tú recuerdas esa primera vez que tú viniste con tu mamá? ¿Qué edad tenías tú? Ay, no sé, como ocho años. Porque era que nosotros podíamos tocarlo ya cuando ellas venían del mar. Así que se iban allá y nosotros los esperábamos en la orilla. Y mucha gente ha sacado a su familia con los erizos, igual que mi mamá, muchas madres. A mí me contó Ileana que tú eras la primera que había sacado erizos por aquí, por estas lagunas. ¿Eso es así? Con seis, siete años. Ya no sabía eso. ¿Y ahorita qué edad tienes? 93. Pero estás divinamente. ¿Cuántos hijos tienes? Tuve 11. ¿11 muchachos? ¿Y todos los criaste a punta de erizos? Sí. ¿Y hasta cuándo sacaste erizos? Tengo 11 años que no hago erizos. ¿Tú crees que sacar erizos es un buen oficio? De más. Le cogí amor a este trabajo y me gustó, pues. Fue el mejor oficio que hay en el mundo. ¿Y tú comes erizos? Claro. ¿Por qué te dicen tocotocos? Porque ese nombre me lo puso mi mamá, chiquita yo. Y así se quedó. Estas son las mujeres margariteñas, las creadoras de mar, buscando sus erizos para mantener a la familia. Esto se trata de caminar y caminar por todo esto. En estos espacios así es que se consiguen los erizos. O los ves o los pisas, ¿no? Y bucearlos. Es la única forma de sacar los erizos. Duramos hasta seis horas, siete horas para poder llenar un saco de papas. Yo nunca lo he probado así. Vamos a probarlo. ¡Puro mar! Así que por fin me toca a mí tantear a ver si saco mi erizo, mientras Gabo graba en modo pañal más cómico. Fíjense lo minucioso que es este trabajo. Esto es lo que se come. Solo lo amarillo. Sí. ¿Viste como bota leche? Sí. Y esta leche es sabrosa. Esta leche es muy nutricional también. ¿Y qué vas a hacer con esta leche? Ceviche o un tartare. Ahora nos vamos a la casa de Ileana en Mata Redonda a preparar un plato con erizos. Y así llegamos a la casa de Ileana, donde tú ves su creatividad desde que entras al hogar. ¿Ustedes ven esa poltroncita donde está sentado Gabo? ¿Cómo va? Asómala ahí, miren. Disfrazada de poltroncita. ¿Cómo descubrí que podía hacer algo con los erizos? A raíz de la situación como estábamos pasando, yo dije, bueno, empezó los concursos gastronómicos de los erizos y bueno, empecé a concursar allí con los erizos y el primer concurso gastronómico de los erizos lo ganó Ileana Millán. Y bueno, y de ahí consecutivamente empecé a ganar y bueno, y a crear platos cada día de erizos. Los erizos tuyos siempre tienen que ver con el luma. Claro, porque para poder hacer un cono de erizo tenemos que tener leña. Tenemos cuatro tipos de leña con que cocinamos, que es la cuica, el huichere, el mangle y el guatacay. También vamos a buscar los árboles de todas esas maderas. ¿Esta cuál es? Esta es la mata de cuica. Pero miren qué menudita la hoja. Este es como un incienso que al encender sus palitos es una cosa rica y deliciosa. Y aquí tenemos la mata de huichere, que esta es otra hojita, que nosotros le decimos tierra y mata, recogemos las hojitas y sembramos las matas. Y es el abono pues. Y utilizas la madera también para los erizos. Fíjense esta maravilla de bosque cerotito que vamos atravesando. Bueno, déjame decirte que hice un helado con la flor de tuna, esta flor de la tuna. Y es rica, oíste, eso es una ricura. Cuando ella se madura, ella se pone rojita. ¿Qué vas a preparar, Ileana? Un ceviche de erizo. Esto es una ricura. Mira, ve la leche, ve. Esto es pura leche. Es como un gel. Sí, tal cual. 20 puntos sacando leche de erizo. Te voy a contratar para que vengas a trabajar conmigo. ¿Qué tal? Divino. Rico. Así alegre. Delicioso. Además, el trabajón. ¿Qué es esto? ¿Por qué vimos desde que lo sacamos? Y tiene que tener leche de erizo. Claro. Ese es mi toque mágico. Leche de erizo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Muy feliz. Con el paladar dando brincos luego del ceviche de erizos, arrancamos hacia el valle de San Francisco de Macanao, en la península de Macanao, buscando a una familia que hace muebles con maderas que aguantan sol y agua. La carretera la acabas de arreglar. Así que es una ricura transitarla. Tengo un montón de años buscando una mesa de centro para mi apartamento, frente al Mar de Margarita. Solo un creador de mar puede hacer esa mesa. Mis amigos queridos, los marcanos. ¡Qué alegría de volver! ¡No! Soy yo la que los aplaude. La emoción de volver hasta aquí. Toda esta familia ha crecido haciendo muebles. Fíjense la delicadeza. Ustedes han visto este pupitre. Esta hermosura de pupitre. Dime tú si yo no voy a conseguir aquí mi mesa. Vamos a ver, Jesús. Yo necesito una mesa. ¿Qué me vas a enseñar por ahí? Por aquí tenemos unas mesas que creo que puede ser esta como la que usted busca. Además, miren esta belleza de taller. Miren esto. Miren esta chiquitica. Esta madera es muy resistente al agua, al sol. Usted la puede dejar a la intemperie y va a resistir. Tú no me vas a decir a mí que esta pata no es un lujo de pata. Yo quiero una mesa así como esta, pero más bajita. Con estos palitos así, pegaditos uno del otro. ¿Qué madera es esta? Esta es la madera de Guatacarri. Esta madera es la que uno por aquí llama cus. Y tiene puisillo también. Bueno, a mí me encantaría que tuviera una mezcla también. Y así con estas cosas así que se terminen. Tú inventas. Ustedes siempre hacen muebles por encargo, ¿verdad? Sí, claro. Y miren estos bancos que están aquí. Gabo, ¿esto es lo que tú quieres? Sí. Igualito, me encantan. Para que estén en la intemperie en mi casa de la salida. Estos son resistentes. Ahí pueden brincar, saltar, jugar, hacer todo lo que quieran. En un momentico tienes una mesa que ya vendiste. Un encargo de mesa y dos encargos de banco. Buena visita. Sí. Y gracias a Dios por comenzar el año así tan bueno. Así es. Mira, aquí están todos los hermanos. Aquí están. Todo el mundo va a trabajar. Les digo, vénganse hasta aquí, hasta San Francisco de Macanao, porque lo rico de visitar a los creadores de mar es llegar hasta sus talleres. Dime tú si no quieres conocer a un creador de mar capaz de hacer esto. ¿Hasta dónde crees tú que va a llegar? ¿Qué crees tú que es? Una picúa. ¿Y dónde crees tú que la tiene? En su cocina. Pablo Millán estudió hasta cuarto grado. Ganó el premio Bárbaro Rivas en 1998, el noveno Salón de Jóvenes Neo-Espartanos y el premio Salvador Valero de las Artes. Mis creaciones. Siempre me inspiro del mar y la naturaleza. Colores, las rayas, los anzuelos aquí. Quiere decir que la han atrapado varias veces y ella se ha escapado. ¿Eso es lo que te gusta de ella, que se escapan? Sí, que se escapan. Que se escapan y pinto mis creaciones, mis pensamientos en la cabeza. Mira acá, la estrella, la estrella del mar. Vamos a ver, y esto aquí parece que fuera como una telaraña, Pablo. Aquí también. Me inspira la naturaleza a las obras. Estas son cuando las estoy preparando, ¿ves? Corto, las lijo. Allá mi culebra también en la pared. Esta es una obra de una mujer. Una mujer agarrando sol, ya está disfrutando, agarrando su sol y disfrutando de los delfinos. ¿Qué te decía tu mamá? Bueno, mi mamá me regañaba y eso porque yo me iba a pesimonte o no hacía las tareas en la escuela. Lo que llegaba era dibujar y llegaba la maestra y le decía que porque yo lo único que hacía era dibujar en la escuela. Y entonces mi mamá hasta que se rindió me dijo, bueno, ahí te dejaré tranquilo con lo que tú haces. Algún día tú sacarás algo en eso. Tú no vas a entender qué hago yo parada aquí en la 31 de julio, empeñada en que tú veas esto que está aquí. Toche Pes, la auténtica magia de lo que aquí ocurre, está aquí adentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Oye, nos llegó esta hermosísima sierra y la vamos a preparar con una fórmula de la casa que tiene un porcentaje de sal, un porcentaje de azúcar, especias y la vamos a dejar curando por este tamaño que tiene esta pieza por 4 o 5 días. Vamos a tomar la punta del cuchillo y vamos, en el atún se le llama ronquear porque raspa el huesito y se escucha cron, 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 cron. ¿Y completico? Y completico lo metemos en esta fórmula, tapamos bien estos laditos aquí así para luego dejarla reposando por 5 días. Luego lo llevamos al ahumador. Ahí ahuma, pero también es una deshidratación. ¿Cómo hacemos para llegar a este ahumador? Ustedes pueden creer que hay que atravesar todo este museo, este espacio extraordinario que Freddy resguarda y por aquí vamos, cruzando todo esto. Valentina, este es nuestro primer ahumador y es donde mantenemos haciendo los ahumados cuando tenemos pocas piezas. Pues estas piezas están siendo elaboradas especial para hacer mousse de pescado ahumado. Por lo menos son de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mira, tenemos más de 5 años en laboratorio de madera, de temperatura, de tiempo de ahumado, de curado y de madurado. Esta pieza después que salió del ahumador, le aplicamos la técnica del lomo embuchado. La técnica del lomo embuchado es envolverla en una tela y si no contamos con maduradoras especiales, la llevamos a una nevera normalita y esperamos que pierda el 15% de su peso. Es una maduración extra que le damos nosotras a esta pieza. Por eso le llamamos jamón de pescado ahumado. ¡Eso es una bellezura! Jamón de pescado ahumado. Mira, a pesar de que soy andino, me identifico como un creador de mar. Yo no tenía memoria gastronómica del pescado. Mi familia en particular no comían pescado. Cuando llego a la isla y realmente identifico qué tipo de cocinero quería ser yo, es cuando viene ese pequeño laboratorio o ese gran laboratorio que hacemos de pesca de temporada y es cuando nace Toche Pes. El sabor no se les va a olvidar nunca. Freddy, tú eres un creador de mar. Ha quedado perfectamente demostrado. Te felicito. Qué manera de... Gracias, mi viejita. Un andino. Un Toche cocinando margariteña. Esto es lo que yo llamo conseguir a alguien con las manos en la masa. En este caso es con las manos en el barro, Juan José. Aquí le va dando una rueda, juiki, 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 ya sé que eso se venía. Sí, claro. Esto es totalmente artesanal, Juan José. Sí, señor. Esto es totalmente artesanal. Tú eres una criatura. Sí, yo tengo... Cumplí hace cuatro días 25 años. Tú fuiste criado haciendo piezas de barro. Bueno, cuando yo pasaba con la casa de mi tía, que fue la que me enseñó a trabajar, y yo la veía al final del pasillo trabajando, y eso me llamaba la atención. Y iba y ella no me quería, porque ese era un trabajo muy fuerte, que ella me daba un consejo que fuera a estudiar. Me estaba dando un buen consejo. Y bueno, yo insistí, 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 y me aceptó. Y aprendí a trabajar. De edad de 12 años, 14, por ahí fue. ¿Ya tú empezaste? Sí, señor. Aquí tengo unos jóvenes que están acá conmigo y están aprendiendo. Mi hermana también es artesana. Tengo dos hermanas también que son artesanos. Y bueno, todo un equipo. Mi familia es alfarela también, pues. Tengo abuelos, tatarabuelas, muchas cosas. Mi mamá también es alfarela, mi tija es alfarela, mi abuela es alfarela. Eso es lo que tú has visto toda la vida. Sí, muy bien. Ahora, yo entiendo que esta es otra técnica. Fíjense ustedes lo distinto que es esto. ¿Esto se hace a mano? Sí, totalmente a mano. ¿Es más duro para trabajarlo? Es más resistente, pues esto es un barro reflectario. ¿Y esto lo puedes meter en el horno? Claro. ¿Y en la candela? En todo. ¿Y qué están haciendo ustedes? Estos parecen como unas mesitas. Mesitas. Son mesitas sobre mesas, son decorativas y adornos. ¿Y por qué decidieron hacer esas mesitas? Bueno, porque Daniel Reino nos dio esta idea, pues tuvo un proyecto con nosotros y él nos estuvo diciendo de allá de Inglaterra que hiciéramos esto. Es una clase casi como con WhatsApp, hablo con él. ¿Y él estuvo por aquí? Sí, él estuvo con nosotros siendo una exposición serpentina en la función. ¿Y después él sigue en contacto con ustedes? Claro. ¿Qué les parece trabajar con alguien que viene de por allá? Interesante, porque así intercambiamos ideas. Él aprende de nosotros y uno también de él. ¿Ustedes se imaginan de adultos alfareros? Claro. ¿Eso es lo que les gustaría trabajar? Claro. Y todo junto, un taller también sería bueno. Qué bonito. Sí, claro, pero siempre conservando la forma tradicional, la forma de la que vio nacer a nuestros ancestros, la forma de los janafres, tinajones, cazuelas. Por lo menos el tinajón, yo lo formo, le doy un acabado muy redondo, muy cerrado y le he hecho un esmalte, que es algo de ahora, pues, hace estos años. Y texturas diferentes a las de antes, pero siempre conservando la forma tradicional. Esto es un taller que hizo Juan Bermúdez con sus manos. Y aquí pueden pasar a ver, qué sé, más piecitas. Esas se hacen con las manos, no son hechas a porno. Y son de barro tradicional. El barro tradicional es el barro que, la piedra serpentina, que se trae del cerro de la cruz, que está ubicado aquí en Santa Ana. Esto es una piedra. Ah, pero esto es tieso. Sí, esto es tieso, duro. Ya esto está casi listo. Y a lo que le faltan son los detalles. ¿Has aprendido mucho con Juan José? Sí, claro, vámonos. ¿Te llena de orgullo el trabajo de tu marido? Ay, sí, totalmente. Y además eres un hombre ejemplar. Yo quiero recorrer contigo tu taller. Ah, bueno, vámonos pues. Aquí es donde inicia el trabajo alfarero. Le mojamos la arcilla durante 20 días. Luego le colocamos agua. Hacemos como el chocolate. Dándole con esto. Dale paleta. Sí, dándole. Hasta que todo eso se vuelva a una sola mezcla. Ajá. Y la pasamos allá, a los secadores. Esos son los secadores. Sí, esos son los secadores. ¿Y esta arcilla de dónde la traes tú? La arcilla es local de aquí mismo del municipio, del pueblo. Ajá. Y aquí de Santa Ana del Norte. Es un río que se llama el Río del Toro. Es una veta de arcilla muy grande. Y es una buena arcilla. Y bueno, le damos gracias a Dios que nos puso esa cerquita ahí. Ajá, entonces aquí. Y aquí tenemos una arcilla. Ah, ahí está la arcilla. Esta es la arcilla. Ah, pero mira. Mira. Ya se está sentando. Oye, vale. Pero esto es súper suave. Luego de acá lo llevamos hacia esos pipotes que están ahí. Ajá. Bueno, aquí tenemos la arcilla ya. Ah, ok. Para tocarla esto también. Bien. Fíjense, es lisita. Y le das la forma. Le das la forma perfecta. Con esto se hace un mundo. Un mundo. ¡Ay, qué belleza! Se hace un mundo. Bueno, con eso se hace tu mundo. Claro, no, claro. Y el mundo de usted también. Usted me encarga de mí. Lo que usted quiere, yo se lo hago. Y después de aquí, entonces pasamos al torno. Pasamos al torno. Hay que amasarla muy bien, muy bien y sacarle el aire. Ajá. El aire para que cuando estés en el torno la pieza salga perfecta. Yo siempre le digo a los que quieren aprender. Esto es un mundo para mí. Cuando yo me monto en ese torno, así se caiga el mundo. Pero yo estoy ahí, montado en mi aparato. Ahí usted mismo. Sí, señor. Y yo no me tengo que estar leyendo para otra cosa, sino aquí. Bueno, luego de que la pieza ya está hecha, la lija para quitarle todos los grumitos que estén por ahí. Luego que esté seco, nos llevamos al horno. Ajá. Ajá. Y entonces cambia el color. Se pone de ese color. Se pone rojo. Y cuando se vuelve a quemar, porque son dos quemas, se pone más oscuro. Aquí tienen los platos. Un par de ensaladeras con mis sellos. Ah, qué elegante. Francisca Sosa me regaló ese sello muy importante. ¿Quién es tu amiga Francisca? Francisca Sosa, una artista que vino de Londres. ¿De dónde está? Por aquí. Francisca Sosa. Ajá, Francisca, ¿cómo llegaste tú aquí? ¿De dónde vienes? Yo vengo de Londres y vine con Artesano Group para hacer una residencia en Margarita. Llevo unos meses ya aquí como que trabajando para celebrar la artesanía de la isla y hacer un proyecto que sea, que incluye barro, tejidos de palma, macas. ¿Qué impresión te llevaste con lo que te conseguiste? Saben mucho de lo que están haciendo. De verdad que lo que hacen es espectacular. Trabajan todos los días con una pasión espectacular para mantener esto que es cultura de todos nosotros. Lo que me parece triste es que la gente no sabe que esto existe. Que tenemos unas tradiciones que llevan cientos y cientos de años, que nosotros deberíamos estar muchísimo más orgullosos de lo que estamos. De verdad que sí. Mira, ahorita está recién pintado este plato de una artista que vino de Londres. Otra. Lucia Vera. ¿Te emociona cuando viene gente de otra parte? Lucia y sentimental también. Ay, qué bonito. Porque estoy viendo que mi pueblo ha sido tomado en cuenta y se está haciendo tomado en cuenta gracias a un trabajo que estamos haciendo con la señora Carmen Julieta Centeno, con la Fundación Artesanos Grupo. Han venido mucha gente buena y espero que sigan llegando. Está movido hoy el Taller de los 11. También anda por aquí Silvana, una fotógrafa venezolana que vive en Londres y está documentando el trabajo de Francisca. Juan Pablo, estas piezas son absolutamente como rústicas, ¿no? Sí, son rústicas, hechas con el barro tradicional de aquí del cercado. ¿Y tú por qué quieres trabajar con ese barro? Porque me gusta esta tradición de hace muchos años y aprendí a trabajar con el maestro Juan José. Y he estudiado música también. ¿Ah, sí? Aquí está el maestro Beto Valderrama y yo he estudiado con él. Anteriormente la música y la alfarería se integró porque el músico entretenía al alfarero y muchas tradiciones que se cuentan a través de sus canciones. ¿Qué tocas tú? Cuatro y guitarra. ¿Y tienes un cuatro por ahí? Sí. ¿Quieres tocar cuatro? Mi familia viene de esto. Este es un pueblo donde el barro y la arcilla se transforman en arte. Yo no sé para esto lo que me gusta, lo amo. Yo amo lo que hago. Y si vuelvo a nacer, vuelvo a ser alfarero. Valentina, que te lo agradecido, mujer, por haber venido. ¡Oh, vale! ¡Qué maravilla! Pero bueno, es un tiempo muy pacífico.